Mar278 ¿Qué va a pasar hoy? es que viene un grupo de trabajadores para que trabajan con nosotros, cómo funciona todo esto, los entrenamientos, y paso por paso, ellos midan cómo lo hacemos. ¿Has imaginado un equipo tan grande? Pues no, la verdad que no. Un equipo tan grande en un sitio tan grande. Este sitio es una maranilla. La verdad que le ha gustado trabajar aquí. ¿Cómo ha ido la grabación? Bueno, pues de momento muy bien. Ya conocíamos las instalaciones, yo había venido un par de veces por aquí, y la verdad que hoy una experiencia muy diferente y muy especial, porque trabajar con ellos es un lujo, y encima poderlo hacer así, codo con codo, y que nos enseñen cómo lo manipulan, cómo hacen todo. La verdad es que muy bien. ¿Qué ha venido? Pues yo la verdad que no sabía manipular el bolso. Yo venía aquí y yo no sabía hacer nada. Yo he visto cómo quitar el primero el plástico, cómo he puesto el proceso, entonces yo creo que ahora lo harían bien. Lo importante es que el trabajo se aderine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!